Muy buenas noches, continuamos con nuestro micro Hablemos de Yoga. Muy buenas noches, Kaque. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. En esta oportunidad te vamos a mostrar la correcta alineación de los segmentos en diferentes posturas. Bien, Laura, vamos a comenzar con Parsvottanasana, Ardha Parsvottanasana, la primera postura, la importancia de alinear. Laura se va a ir acomodando, esta postura ya la vimos nosotros, va a ir acomodando primero máxima flexión de la pelvis, y el estiramiento longitudinal de la columna vertebral. Importante es que su pelvis quede mirando hacia el piso. Las orejas se alejan de los hombros. Acá habíamos apuntado que la rodilla destrabada es muy importante que esté, total, el isquio tibial se sigue estirando. Ahí va a mantener unos segundos Laura, inhalando suave, profundo, y al exhalar, a medida pasa el tiempo, los segundos, ella va a notar que su pelvis va a descender un poco más. Laura ahora puede descansar inhalando suave, profundo, y al exhalar, máxima flexión de la columna, y cae la cabeza también colgando. Para salir, lo importante es destrabar más la rodilla o en semiflexión, apoyar las plantas en la colchoneta, contrayendo glúteos, hundiendo el abdomen, sube vértebra a vértebra, y lo último es la cabeza. Alinear correctamente en la postura. Vamos a pasar a otra, Laura. Sí, ahora vamos a mostrarte lo mismo que marcaba Kake, pero en la postura de sentado. Hoy trabajaremos con Dandasana, postura de sentado, donde empezaremos por acomodar la pelvis. Mostramos la postura desde aquí, cómo se acomoda Kake, y vamos a ir descubriendo qué adaptaciones vamos a hacer en esta postura. Veamos ahí cómo está la pelvis, las rodillas están extendidas, y cómo queda la columna vertebral. Probemos ahora qué pasa si flexionamos las rodillas. Veremos cómo el posicionamiento de la pelvis cambia. Busquemos ahora llevar la pelvis a la anteversión, es decir, sacar cola en la postura, y veamos cómo la columna vertebral se alineó de otra manera. Busquemos ahora el estiramiento longitudinal, es decir, alejar la cabeza de la pelvis, estirar, rectificar la zona dorsal. Podemos aumentar como queriendo sacar pecho en la postura, y desde ahí mantenemos unos segunditos marcando esta alineación. Cuando Kake exhala, irá avanzando desde una flexión de cadera hacia adelante, trayendo las piernas más cerca del pecho, los muslos más cerca del abdomen, y desde ahí permitiendo flexionar la columna vertebral hacia adelante. Ahora sí, en la postura, con estas alineaciones que marcamos recién, es más beneficioso el estiramiento a lo largo de toda la columna vertebral. Los músculos de la espalda se estiran, y con cada exhalación Kake irá aflojándose. También cumplimos con el objetivo de masajear la zona abdominal por la presión que los muslos ejercen allí sobre el abdomen, o el abdomen sobre los muslos. Para salir de la postura, Kake lo hará lentamente, mientras va tomando aire, se va a ir incorporando. Te mostramos Dandasana primero, Pachimottanasana o postura de la pinza después. De a poquito nos vamos a incorporar. Es importante en las posturas que vayamos haciendo, olvidarnos un poco del ideal, de la postura, por ahí si hemos visto algunas imágenes de yoga, y dejar que nuestro cuerpo vaya trabajando paso a paso para el logro de la postura. Bien, así entonces vamos a ir cerrando nuestro micro de hoy. Recordando que toda información que ustedes quieren, más específicamente, la van a encontrar en nuestra fanpage. Así es, este sábado 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga. Nuestra escuela te propone dos jornadas, el sábado y el domingo, desde las 9 de la mañana, con diferentes talleres y clases. Así es. Y nosotros, para cerrar este micro, yo quiero saludar, en nombre de toda la Escuela de Yoga Clásico y Científico, a nuestro director Arturo García, quien estuvo disertando el fin de semana pasado en el primer congreso de federaciones y asociaciones civiles de la provincia de Córdoba. Bueno, Laura, nos despedimos. Nos despedimos, los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves. Chau, hasta luego, gracias.